Tanto tiempo Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu sentir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevaría sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tiene amor la eternidad Pero allí a tal como aquí En la boca llevaría sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, ya no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tiene amor la eternidad Pero allí a tal como aquí En la boca llevaría sabor a mí Desde la que tal como aquí No sé si quiere No sé si quiere No sé si quiere No sé si quiere Gracias por ver el video.